¿Qué es el laboratorio de CIATI? El crecimiento del tema vaca muerta generamos una modificación estatutaria, la ampliación del objeto social para dedicarnos al tema ambientes e hidrocarburos, o sea concretamente este know-how, este expertise de CIATI en análisis o en prestación de servicios analíticos sofisticados para alimentos y para agroquímicos es lo que va a ser en el tema ambiente hidrocarburos. Y ya hace tres meses que estamos trabajando aquí, con lo cual es una inauguración bastante original porque es una inauguración con un laboratorio andante. El laboratorio que se va a mostrar y inaugurar hoy de alta complejidad para poder llevar adelante en nuestra provincia de Nuquén, en este lugar, todo lo que hace a los controles físico-químicos, bacteriológicos, de aire, suelo y agua, que correspondan para el control de la actividad hidrocarburífera, también de la calidad en programas de control de agua que estamos llevando en Barrial, Ismar y Menuco, y con más de 21 puntos de control, 140 parámetros que se controlan, y ahora próximamente establecer controles de calidad sobre el río Neuquén. Lo que yo quiero rescatar es que aquí estamos logrando en Nuquén generar servicios de alta calificación académica, reconocidos internacionalmente, en donde ante cualquier controversia, estos laboratorios que provienen de una historia del tema alimentario, se orientan ahora y se complementan con análisis de agua, de suelo y de aire, como te decía recién. Es decir, que conviven en este lugar dos actividades que en apariencia son contradictorias o competitivas entre sí, pero que en realidad no lo son, sino que forman parte de una misma economía, que es la economía de la provincia de Neuquén. Gas, petróleo y producción de alimento, peras, manzanas, vinos, hongos, todo lo que tiene que ver el laboratorio de microbiología para todo lo que es mantenimiento y conservación de las carnes. Gracias por ver el video.